Acá surpiéndonos para empezar la travesía por el desierto Que nos falte el monstruo para dormirnos en carretera mientras manejamos Vamos a ver cuánto vale todo esto Le calculo unos 100 dólares que van ahí ¿Cuánto le calcula que va, mamá? Uy, yo no sabía que aquí en Las Vegas En los Wolves venden licor Porque usualmente en el Wolves no venden licor El Jagger, 19 dólares Vinos Más vinos Cali Red Tiene precio Cinco delarcitos este vino Ajá Mira, la primera vez que en un Wolves veo que vendan licor ¿En serio? Mira Bucanas Mira una de Don Periñón 237 dólares O sea, un millón de pesos vale eso Uf, la Blue Label 400 Green Label Nunca la había visto Champañas Más champañas ¿Será que hay Moet para mirar cuánto vale? Uno o dos Uno o dos Dos Échamelos O más Cuatro ¿Será que ahora Moet? Vamos a ver si hay Moet Ah, este es cuando yo Mis tiempos cuando tomamos Creo que los llegué a probar todos Pero pues ya no tomo Famoso Amsterdam Vodkas Smirnoff El Bombay Esto también Yo tomaba esto Ah, la vez pasada que estuve en Las Vegas Tomé este Con un parcero Señora Uy, es la primera vez que veo que en el Walgreens Vendan licor Trago, miren, en el Walgreens